Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a F-Radio. ¿Cómo están ustedes? Saludos cordiales, bienvenidos. Gracias, 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 gracias por estar con nosotros. Soy Junior Muñiz. Esto es F-Radio. Rapidito, vamos a hablar de Guánica. La Comisión Estatal de Elecciones certificó preliminarmente a Titi, a Ismael Rodríguez Ramos, conocido como Titi en Guánica. Esto está caliente. Esto fue anoche que se certificó preliminarmente al candidato popular, Ismael Titi Rodríguez. Vamos a hablar de eso hoy en F-Radio porque estamos entrando en terreno movedizo porque esto es tan sencillo como eso. Anoche la Comisión Estatal de Elecciones certificó a Ismael Rodríguez Titi. Hoy arrestaron, sí, arrestaron tres maletines. Arrestaron tres maletines. Arrestaron hoy en la Comisión Estatal de Elecciones. Fueron sacadas de un conteo que se estaba llevando a cabo. Vamos a ver qué se trata, de qué se trata eso del arresto de tres maletines. Hoy vamos a hablar de eso aquí en F-Radio, radio en tu red social. Tan sencillo como eso. Vamos inmediatamente, vamos inmediatamente a lo que está pasando, a lo que está pasando con Ismael Titi Rodríguez. Como les dije, anoche la Comisión Estatal de Elecciones certificó, como les dije preliminarmente, a Ismael Titi Rodríguez, candidato a la Alcaldía Popular, o sea, por el Partido Popular Democrático, de esta manera sacando a un lado al alcalde incumbente, Santo Seda Papichi. Según se dispone en el nuevo Código Electoral, con la certificación preliminar, se debe de iniciar ya el proceso de transición con el alcalde saliente. En este caso, Santos Seda Papichi. Tan sencillo como eso, señoras y señores. Este proceso se realiza de manera paralela con el proceso de escrutinio general. Este proceso se realiza de manera paralela con el proceso de escrutinio general, lo que resultaría con la certificación final y firme del nuevo alcalde. Ya enviamos una carta al señor alcalde Santos Seda para cumplir con las disposiciones del Código Electoral y nombrar los comités de transición de ambas partes, dijo Titi Rodríguez en declaraciones escritas. Vamos a los numeritos, vamos a los numeritos, porque nos parece interesante estos numeritos. Mire, 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 según los números oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones, la noche de la elección, la noche del evento, Titi Rodríguez obtuvo 1.962 votos. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, hasta para un 49.4% de los votos. Seguido por Santos Seda Papichi con 1.953 votos para un 48.81% y 86 votos para la candidata del PIB, la señora María Ruiz Ramos, del Partido Independentista. Se registraron, ahí no queda todo, se registraron, oiga bien, se registraron 2.041 votos, que nosotros hablamos aquí en Efe Radio de esa hazaña que logró Edgardo Cruz Vélez, de hacer que 2.041 guariqueños escriban el nombre de él. Él llevó a cabo una campaña a través de las redes, visitando casa por casa, hasta a la gente que iba a votar por adelantado, la gente que iba a votar a domicilio, la gente que iba a votar por teléfono, la gente que iba a votar, los encamados, todos los que votaron, que eran más de 200.000 electores a nivel isla, no sé cuántos en Guánica, a toda esa gente. Edgardo Cruz Vélez llevó el mensaje y ese mensaje llegó. Ese mensaje llegó porque logró 2.041 votos por nominación directa. Sacó más votos que los dos candidatos oficiales que estaba la foto allí. Lo que había era que rajar la papeleta, hacer la X al lado de la foto. Y tan sencillo, señoras y señores, 2.041 guariqueños escribieron el nombre de Edgardo. Bueno, está por verse, está por verse cuántos guariqueños escribieron realmente el nombre de Edgardo y cuántos pueden haber escrito otro nombre. Todo eso se puede dar, todo eso se puede dar, que algunos guariqueños hayan escrito otro nombre, qué sé yo, de otra persona. Usted escribe el nombre que usted le da gana, usted escribe el nombre que usted le da gana. Pero, ¿cuántos escribieron el nombre de Edgardo de esos dos mil cuarenta y uno? Bueno, eso está por verse, se supone que los últimos votos que se encuentran son los de write-in, los de voto directo, los de nominación directa para X o Y candidato, ¿ok? Aunque el candidato independiente, Edgardo Cruz, desde la misma noche de las elecciones, de la misma noche ya estaba reclamando la totalidad de esos votos, todavía no se han contado. Esos votos están por contarse, según trasciende. Y esto del arresto de los maletines de la Comisión Estatal de Elecciones, esto de los arrestos de los maletines, ¿de qué estamos hablando? Arrestan tres maletines de Guánica, pero no solamente eran maletines para la alcaldía, había maletines para la gobernación, había maletines para otras cosas. Ahora, vamos a los datos, fueron referidos estos tres maletines a los comisionados electorales luego de que no se llegara a un acuerdo en las mesas, ¿ok? No se llegó a un acuerdo en las mesas, los tres maletines de Guánica fueron arrestados, se le llama así porque se sacan, se ponen a un lado bajo custodia. Y a esos maletines nadie los toca. En las mesas donde se revisaban el voto ausente y el voto adelantado, en el Roberto Clemente, fueron arrestados estos tres maletines, según el director de escrutinio, Ferdinand Ocasio Vélez. Hay tres maletines arrestados que contienen no solo papeletas municipales, sino de todas las candidaturas. De la información que tenemos, el resultado pudo haber estado reflejado ya en el sistema, pero como son maletines que no todos, que de todos modos van a ser llevados a recuento, hay que trabajarlos en su totalidad. Y la pregunta que nos hacemos, ¿a quién favorecerán estos tres maletines? Ya se escrutaron, ya se pasaron por la máquina de escrutinio, pertenecen al voto adelantado, pertenecen al voto ausente, se habrán contado cuántos habrán de nominación directa, a favor de quién, quiénes estarán, los votos que están en esos tres maletines, ¿a quién favorecen? Para la alcaldía, que es la que está aquí en juego. Esa es la pregunta que nos hacemos. Dijo que la controversia que daría por resolver, es así se va a trabajar también las papeletas que no están en el recuento dentro de los maletines, o se van a circunscribir a la papeleta municipal. ¿Sabes? Eso lo dijo el señor Ocasio Vélez. Dijo que esos tres maletines, le preguntaron que si esos tres maletines afectarían el resultado preliminar que se ha dado en la papeleta municipal de Guánica, y dijo, por la información que me dieron, ya el resultado preliminar refleja el conteo preliminar de esas papeletas porque fue por máquina. Aparentemente, el asunto está en que puede que lo hayas reflejado en dos ocasiones. Dios, caras. Ahora posiblemente los votos que están en esos tres maletines arrestados se hayan contado dos veces. Dos veces se contaron. Dos veces. Señoras y señores, esto está interesante y le pone más, le echa más sal en la llaga a la situación. Se pone más difícil esto. No, porque ¿cómo le explicamos? ¿Cómo cuadramos esto? ¿Cómo cuadramos este revolú? Que se apagó la máquina cuando estaba sacando las papeletas de la urna. Ya aparentemente, una de las situaciones que pudo haber ocurrido es que se reflejó un doble resultado y por eso están arrestados. Dios mío, señor. Esto no nos salva a nadie. Definitivamente, no nos salva a nadie, ni el médico chino. Nos salva a nosotros de esta situación que estamos atravesando en este país. Definitivamente, señoras y señores. Definitivamente, esto no lo salva nadie. Esto está caliente, 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 esta situación. Con estos tres maletines, ahora se pone la cosa un poco más difícil. Esperemos, esperemos que se resuelva lo antes posible. Ocasio dijo, además, que la Junta de Comisionados Alternos estuvo todo el día reunida atendiendo estos maletines en controversia que fueron arrestados luego de que los funcionarios electorales que verifican las actas no lograron ponerse de acuerdo sobre las diferencias. El asunto fue referido a los comisionados alternos y si tampoco llegan a un acuerdo, la controversia se eleva a los comisionados electorales y podría terminar en manos del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Los maletines son maletines Java, que la máquina contó. O sea, que son maletines del voto adelantado, el voto a domicilio y el voto de esto y lo otro por teléfono. O sea, que son de Java. Pero habían solicitado que los maletines se arrestaran. Las actas de incidencia que contenían los maletines hacían referencia a una situación que ocurrió cuando terminaron de contar las papeletas por máquina y se sacaron los votos de la urna. Mas, sin embargo, no identificaba cuál era la razón del arresto. Pero por lo que se requirió, por lo que se requirió que se comunicaran con los funcionarios que trabajaron ese día. Ahora, buscar quiénes estaban en ese colegio de votación, quiénes llevaron ese conteo, quiénes trabajaron esos tres maletines. Tienen que aparecer los nombres en el acta. Así que, señoras y señores, con la información que sometieron los funcionarios que estuvieron presentes en el asunto, será llevado a la Comisión mañana para ver de qué manera se va a atender el arresto de estos maletines. ¿Saben una cosa? Lamentablemente, esta situación lo que va a propiciar es que se va a volver a trazar el recuento, el escrutinio general. Van a tener que posponerlo, no sé si para el jueves o para cuándo. Y esto sigue, mire, estirando el chicle, estirando el chicle, estirando el chicle. Y no nos conviene a ninguno, porque los que queremos saber el resultado final de esta elección, queremos saber quién ganó. O sea, en caso de Guánica, básicamente. Pero hay otros municipios, y hay situaciones que requieren recuento, que requieren un resultado final, una seguridad para certificar. Estamos a 14 días de las elecciones. Ya son 14 días que han transcurrido en todo este revolú. Y volver otra vez a posponer el inicio del escrutinio general sería echarle más gasolina al fuego. Definitivamente, señoras y señores, más gasolina al fuego sería lo que estaríamos echando con esta situación de los maletines arrestados y que se unen a otras cosas más. Ahora mismo están, el movimiento de Visteria Ciudadana está ahí haciendo unas movidas para que se hagan unas cosas. Se están haciendo unas movidas, inclusive, que van a parar los tribunales. Este caso de Guánica, particularmente, va a parar en los tribunales por lo que estamos viendo. Definitivamente, esto va a parar en tribunales. Esto va a parar en tribunales. Y estaba viendo en las redes sociales esta mañana, la gente llamando a tirarse de la calle a protestar. La gente llamando y reclamando que se robó, que se hizo trampa. No nos adelantemos. No nos adelantemos. Dejemos que los bueyes vayan al frente y la carreta atrás. No tratemos de poner la carreta al frente de los bueyes, señoras y señores. Y no le estoy diciendo buey a nadie, sino que estamos adelantándonos como Panasonic, adelantándonos al futuro. Y esto no es bueno para nadie. Queremos que se ponga eso en su justa perspectiva. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos señalamientos, cuando llamamos a la calle, cuando llamamos a protestar, cuando llamamos y reclamamos que hay robo de elecciones, que hay fraude, que hay truco, que hay trampa. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de señalamientos, porque eso no es bueno para nadie. No es bueno para nadie. Y hay que tener, vuelvo y digo, mucho cuidado con esta situación. Admiro mucho a este muchacho, a Ismael, que de hecho tengo programado hablar con él, entrevistarlo. Admiro mucho a Titi porque Titi ha sido bien diplomático. Él ha tenido mucho cuidado. Él no se ha ido por ahí con el chijichija. Él ha estado tomando las cosas con mucho cuidado, mucha cautela, con mucho respeto sobre todo, mucha seriedad sobre todo. Yo admiro mucho a Titi. Titi tiene eso particular. No estamos diciendo que los otros dos candidatos, o los otros tres, incluyendo la señora del PIB, no sean serios. Pero en el caso particular de Titi y la manera que estaba manejando este problema, esta situación, hay que admirarlo. Yo lo admiro siempre. Lo admiraba desde antes. Pero ahora, como él está manejando esto con la verticalidad, con la interesa, pero con la responsabilidad y la seriedad que amerita. Estamos hablando de la democracia. No podemos darnos el lujo de llamar y reclamar inmediatamente que hay fraude, que hay esto, que hay lo otro. No, no podemos hacer eso. Estamos como escupiendo para arriba, como dicen. Estamos escupiendo para arriba. Si nos ponemos a estar protestando y estar llamando a las calles, a las manifestaciones, en las redes sociales, que ahora todo el mundo se cree que por cualquier cosa hay que tirarse a la calle a manifestarse. No, no y no. Hay que tener mucho cuidado con eso, definitivamente. Así que vamos a esperar. Lo que nos queda es esperar. Y vuelvo y digo, esto aparentemente va a retrasar nuevamente, va a retrasar nuevamente el escrutinio general que se supone que empezara hoy. Se supone que empezara el lunes. Se supone que ya empezara hoy martes. Se supone que empezara. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a empezar? Ya mañana no empieza. Será luego. Porque ya se está hablando con esto de los arrestos de los maletines y con 20 mil cosas que se han encontrado en el camino. Lo que va a hacer es atrasar más el proceso. Crucemos los dedos para que todo salga bien y que todos salgamos airosos y que quien reine aquí sea Guánica, sean los electores de Guánica. Se respete la decisión de los guaniqueños de elegir a su nuevo alcalde. En este caso, que a todas luces, Guánica quiere otro alcalde. A todas luces, Guánica quiere otro alcalde. Sea Edgardo Cruz Vélez o sea Ismael Titi Rodríguez, los guaniqueños se inclinan hacia un nuevo alcalde. Y eso hay que respetarlo. El alcalde guaniqueño, en una entrevista el sábado, dijo que él iba a respetar la decisión final. Pero que esto iba a... Había que contarlo. Había que contarlo y hacerlo bien. Bien, estamos de acuerdo con eso. Pero Guánica se está dirigiendo hacia un nuevo alcalde a elegir. Se movió el pasado 3 de noviembre a elegir un nuevo alcalde. Definitivamente. Así que, señores y señores, interesante por demás. Esto es Efe Radio, radio en tu red social. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana. Te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios, el desvío 1 y el desvío número 2. Desvío 1, detrás del Mario Niato Ramírez en Yauco. Y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas. 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua. Abierto todos los días, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco. 787-913-0000. ¡Gracias!